El comandante en jefe de la Fuerza Aérea Chilena, General del Aire Hugo Rodríguez, señaló que el avión de combate F-5 ha resurgido a nivel mundial y que posee una gran potencial en su capacidad de modernización. En una entrevista concedida al medio de defensa Pucará, el general Rodríguez se refirió al futuro de los aviones de combate Northrop Grumman F-5E F-Tigre III, que opera el grupo de aviación número 12 de la Cuarta Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile, indicando que la flota de F-5 se encuentra con un horizonte de vida importante. En este sentido, es necesario enfatizar que esta plataforma ha resurgido a nivel mundial y son muchos los países que la han mantenido e inclusive extendido su servicio. Lo anterior gracias a que la plataforma F-5 mantiene excelentes prestaciones y posee un gran potencial en su capacidad de modernización. En esta línea cabe recordar que en junio de 2021 el excomandante en jefe de la institución, general del aire Arturo Merino, indicó a infodefensa.com que, con TARC por tanto tiempo desde 1976 con el material de vuelo F-5, en sus versiones Tigre II y Tigre III ha sido muy importante en las distintas etapas del desarrollo de la fuerza de combate institucional. Este sistema ha tenido una serie de modificaciones a lo largo del tiempo, que le han permitido operar sin restricciones hasta el día de hoy, incluso en un escenario geográfico muy distinto al que en un comienzo se definió para la operación de los F-5. Por ello, actualmente sigue siendo de suma importancia para la Fuerza Aérea contar con una aeronave de estas características y performances para mantener las capacidades operativas que le entrega a la institución. Los actuales Tigres Australes se mantienen vigentes en su operación y se espera que siga siendo así en los próximos años. Lo anterior a través de un adecuado mantenimiento y procesos de actualización, acordes con su ciclo de vida y, si es necesario, con el complemento de otros proyectos que se pudiesen dar para garantizar la interoperatividad con otros sistemas de armas. Dentro de la planificación institucional, no se descarta la posibilidad de una nueva modificación de sistemas y o estructura de la aeronave, que resulta en una extensión de vida para el material F-5. La última actualización de los F-5 chilenos estuvo a cargo de EIAI, RUAG, ENAER y DTS, esta última empresa una filial de ENAER. El gerente de ventas de defensa de DTS, Sergio Vázquez, dijo al medio de aviación Vortex Magazine en agosto de 2020 que también seguimos trabajando con el mantenimiento de aviónica del F-5. A nivel mundial, a esta aeronave la están proyectando más allá del 2030 y también estamos trabajando para ello desde el punto de vista de prepararnos para ver qué tecnología hay, que es lo más costo eficiente para poder manejar la obsolescencia del avión. Sí, definitivamente estamos trabajando y estamos preparados para ello si la institución lo requiere. Y bueno, garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Gracias.